Y la posibilidad de cambio, y como muy bien decís, ¿cómo se transmite eso a los chicos? Porque el comienzo de año alude a la creación. Y la creación no alude sobre todo a la creación del mundo en sí, sino a la creación de mi propio mundo. Es por eso que en la sabiduría de los sabios, de la tradición, sobre todo se le transmite a los chicos cosas para hacer, simbólicas. Escuchar el shofar, que es el reloj despertador, que te despierta de la rutina cotidiana, para ver dónde estás. Muy bien vos nombraste Cartizé y Brajá, que son tarjetas especiales. Vamos a aclarar a la gente que nos ve que el shofar es ese cuerno de carnero que se asesoraba en los templos, y eso es para despertar el alma. Claro, el cuerno de carnero que surgió como una manera de llamar en la antigüedad y que se fue resignificando, porque el judaísmo tiene la posibilidad constante, que no tenemos sagradas escrituras, tenemos lecturas. Y la lectura es lo que hace que en cada generación se vaya dando el sabor de ese saber que se va transmitiendo de generación a otra. Y los chicos que están aquí están haciendo esas tarjetas, esas tarjetas de deseos para el año nuevo, y que es un valor, hoy en día es un valor afectivo. Es algo para desearle al otro qué quiero para este año nuevo, siempre reflexionando acerca de uno mismo, en qué quisiera yo cambiar y desearle al otro lo que haga. Por supuesto que en la época del mail, del teléfono, de tanta comunicación, también de tanta incomunicación, hay valores afectivos que permanecen. Y vos me preguntaste por los Cartizá y Brajá, el chico tiene la posibilidad de expresar ahí su mundo, el mundo, sus significados, lo que él vivió en la fiesta. Jaya, ha sido un placer, como siempre, conversar contigo y esperemos que haya ayudado a muchos sumar nuevas explicaciones y nuevas visiones. Muchas gracias. Nosotros tenemos que seguir en el programa y vamos al encuentro de Alberto Rottenberg, que, como siempre, también nos trae su visión. Alberto, bienvenido. Gracias. Y me imagino que en el programa de hoy seguimos con Rosh Hashanah, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros ahora estamos frente ya a Rosh Hashanah y esto me recuerda a un cuento que leí hace pocos días del Rapshologmo Miseraghi, de la Comunidad Miseraghi, donde decía que había un grupo de amigos que se juntaban siempre. Todas las semanas se juntaban. Y un día uno de ellos llegó un poquito tarde y después ya directamente no apareció más. Todos se sorprendían que habrá pasado con él y uno dice, déjame, voy a ir a la casa, voy a averiguar. Fue un día que hacía mucho, pero mucho frío entró, el amigo lo recibió, no dijeron una sola palabra y se sentó al lado de una hoguera, de un fuego, porque hacía mucho frío, para estar calentito. Este amigo vio que estaban todos los leños encendidos, muy rojos, con mucha luz, con mucho calor, y tomó una pinza, digamos, de metal y aportó uno de los leños a un costado. Y de pronto ese leño comenzó a apagarse, a ponerse negro, a ponerse toda la ceniza arriba de ese carbón. No decían una sola palabra, se miraron. El amigo volvió a tomar la pinza, volvió a juntar el leño, que en ese momento era negro y con ceniza, y volvió rápidamente a tomar color, a encenderse, a ponerse rojo con el calor y la luz de los otros leños. Y sin decir una sola palabra más, se levantó y se fue. En eso, la otra persona, el anfitrión, se levanta y le dice, hoy me acabas de dar una lección impresionante que nunca voy a olvidar, y volvió con sus amigos. Ahora que viene Rosh Hashanah, el fin de año judío, que viene el día del perdón, nosotros cuando vamos a la sinagoga vemos que está todo lleno de gente, con chicos, con abuelos, se saludan, uno nota como una gran fuerza espiritual. ¿Y qué pasa después? ¿Qué pasa cuando todo eso termina? ¿Qué pasa cuando uno se va? Parecería como que toda esa llama de espiritualidad que tenemos, como que se apaga, como que va languideciendo. Entonces, nosotros tenemos que proponernos ahora, en esta oportunidad, que el próximo año esa llama no se apague, que esa llama no baje, que podamos seguir viviendo en comunidad, que podamos seguir yendo a la sinagoga, dedicando un tiempo al estudio, dedicando a compartir las festividades, y así va a tener un sentido muy lindo este saludo que siempre decimos, que es Shana Tovau Metuka, un año bueno y dulce. ¿Y por qué decimos año bueno y dulce? Porque uno dice, bueno, un buen año ya está, ya alcanza, pero dulce, ¿qué quiere decir? ¿Por qué es tan bien dulce? En realidad es bueno porque Dios siempre cree, siempre quiere lo mejor para nosotros, siempre quiere que todas las cosas nos salgan bien. Pero a veces, ¿qué pasa? A veces en la vida nos toca pasar pruebas difíciles, momentos de angustia con el trabajo, con la familia, y en el momento estamos enojados, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Qué hice yo? ¿Por qué me tocó? Pero después uno se da cuenta que eso te sirvió para crecer como persona, te sirvió para avanzar. Y para cerrar este comentario tan lindo, te voy a contar un cuento de 10 segundos. Había una vez un rabino que fue con otro muy importante, que ya conocemos, Eliá Guanabí, que los nombramos siempre en Pesaj, y ellos estaban caminando, y Eliá Guanabí dijo, vení, acompáñame que te voy a mostrar algo, pero prometeme que no vas a abrir la boca ni me vas a preguntar nada. Bueno, pero no puedo preguntar nada. No, no, no podés preguntar nada. Van a la casa una gente que todo lo que tenían en su casa era una vaca, eran pobres, una familia con chicos, no tenían para comer nada. Los invitan a pasar, vengan, pasen, le dan de tomar la leche, ordeñan a la vaca en el momento, se quedan a dormir y se van. Entonces le dice ahí, Eliá Guanabí, ¿sabés lo que vamos a hacer ahora? Vas a agarrar un arma y vas a matar a la vaca. No, ¿cómo vamos a matar a la vaca? Eso es una barbaridad, si es lo único que tiene la gente para vivir. ¿Quedamos que no me preguntabas nada? Bueno, no pregunté nada, agarrá un arma y liquidá a la vaca. Bueno, hace lo que le dijo, fue, mató a la vaca y se terminó. Y años más tarde, esta misma persona pasa por la casa y pregunta, ¿qué habrá sido esta familia? Pobre que llegaron sin nada. Ah, ¿querés saber? Sí, mira acá, cuatro cuadras, hay un chalé espectacular en la esquina, están viviendo dos ahí. Dice, ¿cómo un chalé? ¿Qué pasó? Y ahí le explicó Eliá Guanabí, ¿sabés lo que pasó? Esta gente tenía la vaca, nadie se movía, los hijos no trabajaban, el padre no salía a hacer nada, se conformaban por contener la vaca atada. Cuando la vaca ya no la tuvieron más, cada uno tuvo que salir, hacer sus propios méritos, su propio trabajo y así pudieron crecer. Por eso yo tengo este deseo para nosotros, para todos los argentinos, que realmente este año lo usemos para merecer las cosas, lo usemos para trabajar, para crecer espiritualmente y así tengamos una verdadera sanato, vamos a tocar todos. Alberto, muchísimas gracias por tu mensaje, como siempre está muy claro el mensaje. Igual pobre la vaca, lo hubiesen regalado. Pero bueno, el mensaje es lo que importa y te pido que te quedes porque tenemos que despedirnos y vamos a hacer un anuncio importante para todos ustedes con respecto a cómo afectan estas festividades en la visita a los cementerios. Con las festividades que estuvimos comentando, del 18 al 20 de septiembre no se puede ir al cementerio, a ninguno de los cementerios, mucha gente va al cementerio de Tablada, ni del 27 de septiembre al 19 de octubre. Y esto lo decimos porque el domingo 18 de octubre es el Día de la Madre y muchos van ahí a recordar a la madre que ya no está. Entonces atención que este año el Día de la Madre no se va a poder ir al cementerio. Están ahí entonces en pantalla las fechas en las cuales no se puede ir y además los invitamos como anuncio final a el curso de posgrado en actualización gerontológica. En este caso el módulo 4 se refiere a la temática de envejecimiento y demencia, las perspectivas actuales. Esto se va a dar todos los viernes a partir del 2 de octubre de 9 a 12 en Paster 633 en la sede de la AMIA. Entonces junto con Alberto y los mensajes que siempre compartimos vamos a saludarlos y desearles lo mejor. Una reflexión seria una introspección para que cada uno pueda hacer su camino para ser una mejor persona. Muy buen año entonces les recordamos que a partir de este viernes cuando salga la primera estrella comienza el año 5.770 en la tradición judía y el domingo nosotros no estaremos en el aire y nos encontramos entonces dentro de dos semanas aquí en la pantalla de Canal 7 para compartir con todos ustedes una mirada sobre la tradición la cultura y los valores del pueblo judío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!